Hola que tal a todos y bienvenidos de vuelta a un video más en los cuales estamos explorando algunos conceptos útiles en inteligencia artificial. El día de hoy vamos a hablar de programación funcional y quisiera comenzar con una breve discusión de por qué la programación funcional es cada día más importante. Lo que yo tengo acá es una publicación que de hecho fue realizada en el año 2015, es un poco vieja pero todavía sigue siendo válida, de tres alternativas sólidas del Big Data en tiempo real, siendo Apache Spark, Storm y Data Torrent RTS las herramientas que comentan. El mundo del Big Data tiene la particularidad que está compuesto de dos grandes áreas, la ingeniería o toda la parte en la cual yo hago el procesamiento de datos, la que sería la ingeniería de datos y la ciencia de datos que discute las técnicas y digamos así las estrategias para procesar estos datos. Entonces hoy por hoy existen dos grandes perfiles en el área de inteligencia artificial y los nuevos modelos de programación que se fueron desarrollando durante la primera década de los 2000 ayudan a realizar este tipo de procesamiento como lo es la programación funcional. Ahora bien, ¿por qué arrancamos con este artículo? Tanto Spark como Storm y Data Torrent tienen algo en particular. Si uno analiza con qué tecnología están siendo construidos, Apache Spark tiene como base la Java Virtual Machine y de hecho Spark, como bien se menciona acá, está construido en Scala, que es un lenguaje híbrido entre programación orientada a objetos y funcional. Posteriormente, pues también ofrece capas de compatibilidad con Python, R y Java, pero la idea es que Spark ofrece ventajas en el manejo de entrada de datos constante y hasta cierto punto muy por encima de lo que ofrece Hadoop. Si avanzamos, tenemos Apache Storm, que nuevamente es un sistema de análisis de Big Data y procesamiento de eventos complejos y lo que hace es que procesa información en tiempo real y es utilizada en redes sociales como Twitter, WhatsApp o Facebook e incluso transferencias bancarias. ¿Cuál es su particularidad? Nuevamente, se está desarrollando en Clojure, que es un dialecto de Lisp, o sea, un lenguaje de programación funcional puro, y se ejecuta en Java Virtual Machine, aunque ofrece también grappers para Java, C Sharp, Python, Scala, Perl y PHP. Por último, tenemos Data Torrent RTS, que ofrecen básicamente lo que obtiene Spark Storm y pretende revolucionar lo que hace MapReduce. Entonces, tiene procesamiento de grandes volúmenes de datos y procesamiento en tiempo real. Y como probablemente ya sospechan, Data Torrent RTS nuevamente está creado utilizando la Java Virtual Machine. Entonces, ¿qué podemos asumir de acá? Primero que todo, para el procesamiento de los datos, no necesariamente el análisis, la mayoría de herramientas se ejecutan sobre la Java Virtual Machine. Y esto es más que todo por motivos técnicos. Java y como plataforma, tiene la particularidad de que presenta muchos drivers, conexiones y un ecosistema amplio para procesamiento de alto desempeño, incluidas bases de datos, componentes externos, y sobre todo, que tiene un muy buen ecosistema en la comunidad de software libre. Entonces, herramientas como Hadoop, Storm y Data Torrent, han sido creadas pensando en que puedan aprovechar el ecosistema de la JVM y que el modelo de programación aproveche los lenguajes funcionales. Entonces, por eso el día de hoy vamos a estar explorando, al menos superficialmente, cómo se utiliza o cuál es la idea de la programación funcional. Y el primer modelo que vamos a discutir, entonces, es MapReduce. En MapReduce, la idea general es que si yo tengo un gran volumen de datos, como secuencia fija o como un stream infinito de datos, yo pueda aprovechar poder computacional de diversos nodos o de diversos cores en una computadora. La idea de MapReduce es que yo seccione esta información, cada sección o cada parte se procese en un nodo diferente o en un core diferente, con operaciones denominadas Map, y eventualmente, estas operaciones denominadas Map, se unan en unos pasos finales o en un paso final denominado Reduce, para brindar una respuesta. Y para ejecutar MapReduce, los modelos de programación clásicos a veces se quedan cortos, motivo por el cual es necesario explorar otros tipos de programación. Y es aquí donde brilla entonces la programación funcional. Ahora bien, si nosotros nos detenemos a pensar qué paradigmas y lenguajes de programación existen, vamos a encontrar un montón de clasificaciones. Pero el diagrama que yo tengo acá simplifica en gran medida cuáles son estos paradigmas. Entonces, nosotros para crear aplicaciones, independientemente de las diferencias entre cada lenguaje, tenemos dos grandes familias. Lenguajes de programación imperativos y lenguajes de programación declarativos. En un lenguaje de programación imperativo, las reglas son bastante simples, porque estamos creando algoritmos que deben de ser precisos, finitos y determinados. En otras palabras, deben de escribirse paso a paso. Y dentro del paradigma imperativo, existen dos grandes familias de paradigmas de lenguajes de programación. Lenguajes de programación estructurados, donde el más popular probablemente fue Pascal, y lenguajes de programación orientada a objetos, donde sin duda alguna Java fue y sigue siendo el lenguaje de programación más popular. Por el otro lado, tenemos entonces lenguajes de programación declarativos. Y como su nombre lo indica, yo como programador declaro mis intenciones o mis ideas, y eventualmente el compilador se encarga de transformar estas ideas en un algoritmo. Entonces, uno de los ejemplos más claros podría ser el lenguaje de programación SQL, que es el lenguaje declarativo por excelencia. Cuando ustedes programan en SQL, establecen que quieren un conjunto de datos basados en uniones e intersecciones de álgebra y conjuntos, cumpliendo con ciertas restricciones. Pero el programador nunca viene y escribe todas las rutines que bajen al storage, que sea con el que esté implementada la base de datos, y obtengan esos datos. El programador solo declara su intención, y el compilador está construido de tal forma que convierte esas intenciones en un programa completo. Ahora bien, dentro de los lenguajes declarativos, entonces tenemos dos grandes familias, que en una estaría Clojure, por ejemplo, como un dialecto de Lisp, que son lenguajes de programación funcionales, que pretenden cumplir ciertas reglas y restricciones, para que nosotros tengamos libertad en programación declarativa. Y por otro lado, están los lenguajes de programación lógicos, como Prolog, que son ideales para el cumplimiento de reglas y restricciones, o sistemas basados en reglas duras, digamos. Ahora bien, ¿qué pasó? Durante los años, la academia se enfocó en desarrollar estos lenguajes de programación, mientras que la industria se construyó a partir de estos lenguajes de programación. Si piensan en los lenguajes de programación más populares hoy en día, independientemente del ranking que vean, van a encontrar siempre a los mismos tres, Java, JavaScript y Python. Entonces, viendo estos rankings, uno puede asegurar, que primero que todo, utilizamos todavía lenguajes de programación con 25 años o más, y segundo, construimos nuestra industria a partir de lenguajes de programación estructurados. Mientras que la academia se enfocó en crear el siguiente paso, que eran los lenguajes de programación funcionales, pero no se popularizaban del lado, digamoslo así, industrial, porque son difíciles de entender al inicio. Pero acá pasó un fenómeno, y fue la aparición de Scala. Scala es un lenguaje de programación, que originalmente fue creado en el Instituto Politécnico de Lausanne, el EFPL. Su creador, Martin Odersky, él lleva años investigando cómo utilizar lenguajes de programación funcionales, y de hecho, creó sus propias variantes de Java. Primero creó el lenguaje de programación pizza, y también contribuyó a una de las características que hoy damos por hecho, en la mayoría de lenguajes de programación, que fue la introducción de Generics a Java. ¿Cuál fue su aporte con Scala? Con Scala, él demostró que la programación orientada a objetos, y la programación funcional, aunque fuesen ortogonales, se pueden complementar uno con otros. Y Scala, hoy por hoy, continúa siendo el primer lenguaje de programación híbrido, que tuvo un éxito a nivel comercial. Prueba de ello, es que Spark está elaborado en Scala. Scala tiene compiladores para la JVM, para la máquina virtual de JavaScript, e incluso se puede compilar a código nativo. Con la aparición de Scala, entonces, un montón de lenguajes de programación, empezaron a incluir, programación funcional, dentro de sus características, incluido Java. Y de hecho, Java 8, su principal, y al día de hoy, todavía versión más popular, del lenguaje de programación, su principal característica, fue que se inspiró, en muchas de las ideas de Scala. Y eventualmente, empezamos a ver una tendencia, donde lenguajes de programación, orientados a objetos, originalmente, como en el caso de Python, en el caso de, por ejemplo, el mismo C Sharp, que nacieron como lenguajes de programación, orientados a objetos, tienen la tendencia de, ahora, tomar partes, de la programación funcional. Entonces, aunque podríamos pasar un semestre, discutiendo programación funcional, lo cierto es que, tenemos que entender, al menos los fundamentos, de cómo trabaja, la programación funcional. La programación funcional, se basa, en la evaluación, de funciones, y la composición, de estas funciones, o sea, que pueda tener, como bloques básicos, las funciones, y que, respetando ciertas reglas, del cálculo de lambdas, yo pueda hacer, evaluación, de funciones matemáticas, y entre otras cosas, que promueven, es que, no permiten, los cambios de estado, o en otras palabras, no promueven, el mutar los datos, directamente, sino que proponen, la inmutabilidad, y es un lenguaje, declarativo, a través, de expresiones, en las cuales, yo establezco, que a partir de, una entrada, hacia funciones, la función, va a realizar, una tarea, y producir, un resultado, que se puede procesar, en otra función, entonces, hoy encontramos, programación funcional, en cualquier lenguaje, que ustedes se imaginen, lo encontramos, en Kotlin, TypeScript, Dart, Java, C Sharp, Python, de hecho, ya es raro, encontrar, lenguajes, de programación, orientados a objetos puros, sin que integren, en mayor o menor medida, programación funcional, ahora bien, en comparación, tenemos que entender, que un lenguaje, de programación funcional, tiene otras estructuras, y tenemos que aprender, a utilizarlas, la primera, es que cuando nosotros, hacemos programación, orientada a objetos, nuestra unidad básica, de organización, son las clases, en un lenguaje, de programación funcional, como es lógico, deberían de ser, las funciones, como número dos, cuando nosotros, escribimos programas, utilizando programación, orientada a objetos, son programas, eminentemente imperativos, donde el comportamiento, se expresa, como una serie de pasos, de inicio a fin, mientras que, en programación funcional, es un estilo declarativo, por lo tanto, la composición, del programa, se implementa, a través de interacción, de funciones, sin especificar, su contenido, posteriormente, la programación, orientada a objetos clásica, aunque en esquina, encuentran, mucha inmutabilidad, lo cierto, es que, la mayoría, de lenguajes, de programación, OOP, programación orientada a objetos, tienen estado, y comportamiento, en una clase, y de alguna forma, promueven, la mutabilidad, de los datos, dentro de las clases, mientras que, la programación funcional, trata de evitar el estado, y si o si, promueve, el uso de, estructuras de datos, y objetos, inmutables, en el caso, del estilo, para organizar, el código, en programación, orientada a objetos, solemos, aprender los fundamentos, y revisar siempre, patrones de diseño, para abstracciones, de alto nivel, como por ejemplo, Singleton, Factory, Builder, que ustedes encuentran, en el libro, Effective Java, de Joshua Block, de Joshua Block, que fue uno de los primeros, que lo escribió, mientras que, la programación, orientada a objetos, es una abstracción, en alto nivel, por sí misma, ahora bien, aquí es donde, entra entonces, su uso, en el análisis de datos, un aspecto, importante, del análisis de datos, es que nosotros, podamos distribuir, cargas de trabajo, utilizando, concurrencia, o paralelismo, el paralelismo, y concurrencia, se suele implementar, en programación, orientada a objetos, con logs, y recursos compartidos, semáforos, e incluso, algoritmos, de concurrencia, típicos, de la programación, de sistemas operativos, mientras que, en la programación, funcional, en lugar de diseñar, threads, y logs, lo que nosotros, hacemos, es expresar, workflows, o sea, planes de trabajo, paralelos, sin estado, compartido, entonces, en esencia, creamos, un workflow, de trabajo, de tal forma, que se hagan, secciones, de los datos, a ser analizados, y un thread, nunca, está procesando, más de dos secciones, a la vez, lo que garantiza, que no deba, de usar semáforos, o logs, y por lo tanto, me evito, muchos problemas, de concurrencia, en esta línea, entonces, la programación, orientada a objetos, suele, afirmarse, hoy en día, que es, demasiada descriptiva, mientras que, la programación, funcional, es concisa, y densa, por eso, es que se ha hecho, una tendencia, durante los últimos años, entonces, en resumen, porque sería interesante, aprender programación, funcional, porque nos provee, paralelismo, nos provee, de gestión, multicore, y multicpus, y sobre todo, hace elegante, la creación, del código, y en el caso, de la Java Virtual Machine, que es el caso, que estamos analizando, el día de hoy, tenemos varias opciones, por ejemplo, lo que yo tengo acá, es una gráfica, que calcula, digamos, perdón, que establece, cuáles son las disciplinas, de tipado, que tienen distintos, lenguajes de programación, entonces, tenemos tipado dinámico, tipado estático, tipado fuerte, tipado débil, si utilizamos, por ejemplo, un Scala, Scala, es un lenguaje, de programación funcional, cuyo tipado, es estático, y fuerte, por eso, es que se suele utilizar, mucho, en análisis de datos, porque una característica, inherente, a los lenguajes, de tipado fuerte, es que evitan, la inferencia de tipos, en el momento, de ejecución, y casi siempre, la hacen, en el momento, de compilación, por otro lado, si nos interesa, los lenguajes dinámicos, podríamos tener, entonces, a Clojure, o su primo lejano, que sería, Groovy, que está más del lado, de programación, orientado a objetos, que su equivalente, en Microsoft, por ejemplo, podría ser C Sharp, que son bastante parecidos, por las prestaciones, que ofrecen, se acerca más, un poco, al tipado dinámico, pero, conserva ciertas, características, de tipado fuerte, por otro lado, tenemos también, el caso de JavaScript, JavaScript, es el otro, espectro del mapa, en el cual, tenemos, inferencia, y tipos dinámicos, y programación, y tipado débil, eventualmente, eso hace, que sea un lenguaje, bastante flexible, pero, el precio, que pagan, es que, el tiempo, de ejecución, demora más, entonces, si ustedes ven, benchmarks, de desempeño, de diversos, lenguajes, de programación, van a encontrar, siempre, que los lenguajes, de tipado fuerte, entiéndase, los Java, los GOS, los Scala, siempre, son más eficientes, que los lenguajes, dinámicos, ese es el precio, que hay que pagar, ahora bien, en un proyecto, real, nada evita, que por ejemplo, nosotros, tomemos, un Apache Storm, programemos, algunos flujos, de trabajo, en Python, y que abajo, a lo interno, en donde está el motor, esto se ejecute, sobre la Java Virtual Machine, utilizando Java, Scala, o incluso Clojure, entonces, hoy por hoy, tenemos, un amplio panorama, de lenguajes, de programación funcionales, dentro y fuera, de la Java Virtual Machine, conclusión, es importante, la programación funcional, hoy vamos a revisar, algunos ejemplos, de programación funcional, y lo vamos a hacer, utilizando, un lenguaje, de programación, que ustedes, ya conocen, que es Java, posteriormente, si a ustedes, les parece interesante, nada evita, que por ejemplo, ustedes puedan, analizar, la programación funcional, con Clojure, con Lisp, puro, o incluso, con Elixir, que está bastante de moda, en América Latina, entonces, continuamos, en el siguiente video, Música,